Pelean y pelean con todo, porque de verdad, seguían dos rounds como bien lo cuenta en el homograma, y el segundo fue peor que el primero de ellos. Todo parte porque Vanessa... ¿Qué metal rocker? ¿Qué metal rocker? O sea, oye, todo parte porque Vanessa estaba hablando de lo que ella hace, canalizar, que se comunica, explicando un poco cómo ella canaliza con las personas que están en otro plano. Y es Julio Sara Rodríguez quien hace un inocente. Hay que escarponer, una inocente. A Julito no me lo toquen. Julito hace una inocente pregunta y él dice, Ángeles, ¿tú concuerdas con lo que dice Vanessa? Julito. Y María de los Ángeles Lazo, y acá nos vamos a ir pimponeando con la Ale, ¿quién quiere ser usted? ¿María de los Ángeles? Espérame, es que estaba abriéndolo. Ah, ya, tranqui, tranqui. Ya, espérame. Mira, y María de los Ángeles Lazo responde, dice, no mucho, chan. Chan. Sinceramente, no creo. Pero, de partida, yo no creo en absoluto que uno pueda hablar con los muertos. Para mí los muertos están muertos y están en otra parte, en otro plano, en otra dimensión. Yo siento eso. Ahora. Ahora. Obviamente, ninguno de nosotros tiene el poder de la verdad. Y solamente lo sabremos el día que nos moramos. Porque nadie ha vuelto para contarlo. Pero, de verdad, sinceramente, con mucho respeto. Linda, 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 con mucho respeto. Ya cuando le dice Linda, es como cuando te dice... Oye, no. No. Linda, Linda. Linda, Linda. Linda, Linda. Linda, Linda. Chiqueteta, chiqueteta. Con mucho respeto, Linda. Yo siento que los espíritus existen. Que existen energías. Que efectivamente somos energías. Que efectivamente tenemos chakras y que nos movemos con la energía. Pero no creo que aunque estuviésemos muertos, a mí personalmente no me gustaría molestarlos. Creo que son otras dimensiones, son otros planos. Son otros mundos a los que nosotros no tenemos acceso. Ahí Francisca García Huidobro empieza con un diálogo que dice... Pero a ver, María Los Ángeles, tú lees las cartas. Claro. En el fondo también ahí hay una... Me imagino que tienes que tener algo especial. No es solamente aprenderte qué significa cada arcano. Y él dice, claro, pero es sin biología. Interpretación. En interpretación es sin biología. Y la frase le dice, pero me imagino que hay que tener un don, aparte de aprenderse las cartas. Y María Los Ángeles Lazo responde y dice, claro. O sea, en el fondo es como, a ver, dos niños que quieren estudiar violín. Un niño uno puede estudiar violín durante 20 años, pero si no tiene oído lo va a tocar mal. En cambio, si tiene oído, en dos meses va a aprender a tocar el violín. Y se empieza a dar una serie de... O sea, la ninguno con... No, hay que hacer cambios. ¿De dónde? ¿Dónde tenemos? A ver. Mira, yo voy por acá ya. No es que yo no le crea, ya. ¿Ya? Entonces soy la María de Los Ángeles Lazo. Ya, usted va a ser María de Los Ángeles Lazo. Estoy segura que debes saber de astrología y que probablemente con los años vas a ir... Probablemente eres canalizadora. A ver, yo me voy a poner un rol de Vanessa Aroch con mucho respeto. Respeto súper bien. Respeto súper bien. Estoy peleadora. He tenido casos donde me han dicho definitivamente no creo. Estuve aquí con Gladys del Río, donde hicimos un contacto con Jorge Pedrero y hasta el momento sigo en contacto con ellos. Fue tan real, le dije cosas que ella solamente como esposa sabía que eso a mí me confirma que... ¿No has pensado que de repente tú te conectas con el deudo y que ese de alguna manera te comunica a ti? No, no. Una viuda me fue a ver, a preguntarme Tarot. Ni siquiera era canalización. Me pregunta qué puede hacer, por qué falleció su marido y su familia que se está separando. Todos quieren la herencia. Va donde estoy y entra su marido. Sin llamar, yo nunca lo llamé. Nunca he llamado a nadie. Nunca he dicho, Juanito Pérez, estás por aquí, puedes aparecer. Simplemente abro el canal que todos los que trabajamos en esto tenemos y entran. Si no quieren entrar, yo no hago absolutamente nada. Esta señora que quería unir a su familia, la cual se había separado por esta situación, entra su marido y me dice, dile que estos problemas se van a terminar. Describo cómo está vestido y exactamente la tendida que tenía en la urna cuando lo sepultaron. Pero podría ser que ella te está enviando toda esa información. Pero hay algo que ella no tenía cómo enviarme. Él le dice que para que se solucionen sus problemas, ella tiene que ir a la tercera tabla de la cocina contando desde el mueble verde. Yo nunca he estado en esa cocina ni en esa casa. Y que levante la tabla y ahí está el testamento. Ella se va entre creyendo y no creyendo. La desesperación de ella era, por favor, quiero reunir a mi familia que está dispersándose. Llegó a su casa en Chillán. Existía este mueble verde en la cocina. Empieza a golpear las tablas del piso. Suena una tabla, la levanta y estaba el testamento. Es como una película. Nadie de su familia sabía que había hecho un testamento. Claro, podrían decir, está leyendo la mente de ella y no la del fallecido. Pero si ella no sabía que había hecho un testamento a escondidas, no tiene cómo. Creo que es muy bonito lo que haces. Porque a todos nos cuesta mucho entender y aceptar la muerte. Y a cualquiera que ha perdido un ser querido, el hecho de que alguien se lo acerque o le comunique algo o le traiga un mensaje. No lo acerco, no lo acerco, sino que hago la comunicación para que se den cuenta de que están acá. O sea, yo trabajo con un carabinero, trabajo con PDI. Cuando alguien está desaparecido ni siquiera me busca la familia. Que me busquen las policías y me digan, Vanessa, está esta persona desaparecida, lo estamos buscándose tanto tiempo. Y que yo describa el lugar donde está y lleguen y lo encuentren. O sea, ni siquiera estoy leyendo la mente del policía. Estoy comunicándome con la persona que necesita que la encuentren. Y ahí viene el segundo round que me parece más sabroso, por favor. ¿Es serio? ¿Mejor todavía? Estamos guardiando. Este que me va a apuntar. Mejor aún. Dale, y mira, de hecho, silla abajo y partes tú. Dice, yo soy María de los Ángeles Lazo, le recuerdo, no soy Alejandra Valle en este momento. Y digo lo siguiente. Hay personas que tienen la capacidad de ver más allá. Porque nosotros vivimos en dimensiones paralelas. Esto es tanto, eres psiquiátricos, yo los atendía. María Luisa Cordero. En las dimensiones paralelas también hay portales. Y de pronto hay personas, los que trabajan con esta cosa ancestral, indígena, incluso mapuche, que manejan las machis. Todos ellos se comunican con espíritu. Creo absolutamente en los espíritus. A ver, a ver, no entiendo. No entiendo. Si habla de que hay machis que se comunican con espíritu y no creen lo que yo hago, que hablo con espíritu, no entiendo. ¿Por qué no eres machi? Pues mi amor. Pero soy... ¡Oh! No, ¿ese es mi amor? ¡Mi amor! Pero soy medium. No. ¿La machi tiene un estatuto especial? Es que la machi le da un... La machi tiene un don. No. La machi tiene una instrucción que es muy distinta. ¿Un don? No. Es mucho más que eso. Ella es elegida por un don. Ya, pero es un don. Ven, ven, volvemos a lo mismo. Ven, ven, volvemos a lo mismo. Ven, ven, volvemos a lo mismo.